Sus padres son cuipos, viven en las condenas Dejan que baje pa' la población No quieren que se enamore de un asaltante Pero yo me la robo a tu madre Y tus padres no me quieren No me quieren ver contigo Porque dicen que son flighters Y que tengo enemigos Y a ella le gustan los flighters Con corte elegante No le gustan los cuidos Le gustan los asaltantes Y a ella le gustan los flighters Con corte elegante Que la vieja es pa' Europa Y que le compre diamantes Y a ella le gustan los flighters Por eso la robo Le gustan los malditos que andan en la pista No, no, que la vieja es pa' Europa Pero su traita en tesoro Y a ella le gustan los flighters Y por eso la robo Le gustan los malditos que andan en la pista No, no, que la lleven pa' Europa Pero su traita en tesoro UUUUUUUU WAH Pero que le va más senso Y a le canta los malditos Le gusta la victoria, lo que no mete un delito A ella le gustan los de población Porque andan pasando kilos Y no le gustan los hijitos de papil Le gustan los malditos Que andan con el culo Y no le gustan los hijitos de papil Le gustan los malditos Que andan con el culo Y a ella le gustan los fleques Con corte elegante No le gustan los juicios Le gustan los saltantes Y a ella le gustan los fleques Con corte elegante Que la lleven pa' Europa Y que la compran diamante Ahí va DJ Luciano Antileo El capo del Comodoro Rivadavia Estás escuchando el sonido indiscutible De Edward Rivera Rebe Y baila como te da la gana El capo del Comodoro Rivadavia Cl parliament